Con el fin de recuperar el espacio público a la Administración Municipal, entregó un ultimátum a los comerciantes de Plátano que se aposan en el centro de la ciudad y que impiden el libre tránsito por el lugar. Ya hemos dado la directriz correspondiente a los señores plataneros de alrededor de la Plaza de Mercado. Ya se les explicó que es una política de la Administración por mejorar las vías. Vamos a arreglar las vías de alrededor de la Plaza de Mercado y ellos ya están colaborando, asistiendo a la Plaza del Barrio Unión. Sin embargo, es un proceso que amerita un trabajo con responsabilidad. La respuesta del secretario se dio a raíz de la denuncia de una persona que compone el gremio de plataneros y que se encuentran preocupados, pues fueron llevados a la Barrio Unión mientras otros permanecen en el centro de la ciudad. Un momento también acerca de los demás plataneros, que aquí estamos la mayoría, la mayoría de plataneros estamos aquí en estos momentos y aunque hay otros por fuera que de todas maneras no quieren de ninguna forma hacer presencia en esta plaza que es ahorita una gran plaza porque es mucho mejor y esto es mucho mejor que la plaza del centro. Entonces la debida razón por la cual la gente está inconforme acá, los demás compañeros, es porque ninguno de los que están arriba se quiere venir para acá. Hay mucho carro pequeño, mucha camioneta, mucho puesto de plátano hacia allá que no quieren de ninguna manera. Solicitaron a la administración que se continúe con la iniciativa en busca de descongestionar el sector del Cristo Rey y brindar la oportunidad de un comercio organizado a los vendedores ambulantes que fueron llevados al centro de acopio. El señor alcalde, el doctor Luis Emilio, ha sido muy claro en que no se va a cerrar la plaza del centro, simplemente se va a reactivar la plaza del Barrio Unión y en esa dirección estamos trabajando e invitamos todos los días a todos los habitantes de Arauca a que consuman y hagan visitas a la plaza del Barrio Unión que allí van a ser unos precios muy asequibles para todos. CNS Noticias, Arauca está informada. CNS Noticias, Arauca está informada. CNS Noticias, Arauca.